Uy, ¿qué es esto? Uy, ¿y esto? Vea que tío más feo hay ahí Uy, ¿qué malo? ¿Y esto? ¿Y esto? Parece algo importante Muy buenas, Grupo, ¿cómo andamos? Estamos aquí en un pequeño unboxing que me ha llegado un paquete Me imagino que es, pero vamos a procesar a verlo Así que voy a por un cuchillito ¡Un cuchillo! ¡Que alguien me tire un cuchillo! ¡Uy! ¡Así! 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 Veamos qué es Me ha llegado esta mañana Está relajadito yo con el gato Topo Life No quiere salir de la tele así que no lo voy a olvidar Gato, ven ¡Sale la que doy un poco! Si vienes, te doy la caja que sé que te gustan las cajas Voy a abrir un poco por aquí Voy a hacer palanca Y nada Os sorprenderá ver lo que hay aquí dentro Porque seguramente Ahora de todo Un juego Camisetas Nada Nada de eso Joder Pero ¿qué tiene aquí, macho? Está lleno de cinta este paquete Madre mía La seguridad para estos Ante todo Me da mía A mí Me da mía Si es puesta porque aquí Madre mía Va No lo sé Te pregunto Lo siento y ya está ¡Oh! Qué bueno ¡Gato! Como tires el móvil Que sé que estás ahí ah, como se trata chavales, pero si oh, cuantas bolsas bolsas de tutiple nada, bueno, esto es lo que tiene cuando cargas algo mira, mira, mira cuantas cosas oh, ole, oh voy a dejar esto al suelo para que el gato juegue con ello toma gato, juega con ello el cepillo ven aquí ay, ay, mirad que cosa más preciosa ha traído la caja mirad que cosita más bonita eh, que cosita más bonita tenemos aquí este es el principal protagonista de todos mis intros mmm, venga dale, a cual para la caja y, a ver, toca mirad que tengo aquí a ver ha venido bien protegido, eh pero bien, bien protegido, la verdad bueno, medio año después consigo abrirlo todo ¿verdad? y bueno aquí es vale, esto parece el regalo de cumpleaños de un niño un palo, un palo, un palo un palo todo profesional aquí el tapadura los he pedido escuadros de hiciera estos volúmenes este es el volumen 1 el volumen 2 está plastificado y todo o sea, que lo han traído perfectamente y ni quedado y el volumen 3 que es más finito, la verdad y el volumen 3 que es más finito de escuadrón suicida vamos a ver cómo está por dentro siempre hay que echar un ojo a estas cosas cuando vienen por dentro cuando los piden fuera eh hostia chaval ah vale, que por aquí es que yo digo ¿y ahora cómo abro esto? jaja vamos a ver ahhh ahhh vamos a ver que tal está el commit por dentro te hago ehhh me gusta el tacto de esta tapadura es bastante como veis aquí pues no sé si lo veréis pero el número 1 son 5 volúmenes yo pedí 3 porque estaban eh 30% de descuento y dije ¿qué demonios? vale, vale cuestiones que vais a ver hostia tiene tiene ilustraciones y todo para que veáis un poquito por encima el dibujo está nuevo, ¿es cierto? ¿eh? o sea, huele huele a nuevo huele a nuevo huele a nuevo que te pasas no sé si lo veréis por el brillo pero bueno un poquito por encima para que veáis el dibujo la verdad que el dibujo de este volumen de cómic está bastante bien a mi me gusta bastante escuadrón suicida adiós lo siento mucho por la liga de justicia o cualquier otro a mi escuadrón suicida es lo que más me gusta y he dicho mira tengo que tener algo de DC que no tengo nada de DC tengo de cualquier cosa imagen o sea, bueno, hay más la editoría hay más entre entre la editoría Marvel pero no tengo nada de DC y dije tengo que hacer algo con DC porque esto no puede llegar aquí va a haber igual gente que diga eres un hater porque igual hablo mal de una película no es que hable más sino que igual no me gusta una película de DC que salga y diga eeeh un hater porque no tienes cómics de DC que vas a opinar y dije pues mira algo tengo que tener lo mismo que me pasó con con la editoría y demás dice que algo tengo que tener de la editoría y demás aunque me encontré con mis de Spawn por ahí pero no los compré yo vamos a abrir un poquito el segundo tomo este se ha abierto más fácil este el segundo tomo es más toncho ya vale 20 oritos si si vale mía esta este 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 concepto art esta chulísimo la verdad me encanta vamos a ver como por dentro me imagino que sea el mismo dibujo el mismo dibujante y esto unas hojas así puedes coger se ve bien mira está adentro la negra está por ahí todavía Eric Nickham es la araña negra vamos a ver si es una hoja no está nada no está nada me lo voy a leer a gusto y bueno seguramente que diga mi opinión de este grupo en 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 el facebook escriba pues que tal es el grupo que escriba que tal es el grupo que si el cómic está bien la verdad es que el grupo de este de estos volúmenes es uno de los que más me gustan también está sacando uno en grapa que es son de la película también me gusta el grupo de la película este grupo este grupo está conformado como ya habéis visto en la litografía como rey tiburón harry queen taratura negra la araña negra diablo de axot y cabellón boomerang liderados por la manana wuler tenía que acordarme alguno muere como siempre estos cuadros suicida y es lo que más me gusta es como ganch ya dije ganch es una serie de manga que me encanta por el hecho de que en cualquier momento un personaje que te gusta se puede morir te da mucha pena pero te gusta en este caso es lo mismo escuadrón suicida tiene villanos a mi de dc lo que más me encantan son los villanos tiene villanos geniales igual que marvel pero igual que otras editoriales pero a mi de dc lo que más me gusta son los villanos más que los héroes y por eso escuadrón suicida me gusta y sé que si le das esa temática lo que he dicho con esa serie de manga a mi me ha comprado por eso escuadrón suicida para mi me quedan dos volúmenes ya los cogeré si no en la tienda en la tienda en la tienda a la que voy si la veo rebajado en el mismo sitio pues lo cojo que han sido bastante bastante majos han tardado nada así estamos a jueves lo pedí el lunes y pagué el mismo lunes y nada y lo enviaron lo enviaron el miércoles por el hecho de que martes allí era fiesta lo enviaron el miércoles y llegó ah no ha llegado hoy hoy es viernes pero nada llegó el martes no lo puedo contar porque era fiesta para ellos entonces no lo cuento pero si no ha estado me ha gustado aquí tengo la colección este es el único que no he abierto la verdad que el 3 es finito eh para me parece más fino que me parece más fino que el 1 y cuesta y cuesta sus 16 euritos eh osea cuesta igual que el primero me imagino que eso es por la tapa dura ya sabéis que las las tapas duras eh libros hace que el valor eh crezca mucho más y bueno pues ya coleccionaré los dos últimos que me quedan no sé si coleccionaré algo más de de DC igual algo más de de escuadrón suicida si no hago un personaje que me atraiga más porque por ejemplo escarabajo azul es un personaje de DC que me gusta muchísimo pero no tiene su serie regular entonces no no miro de titanitas es depende del grupo que tengan y a mi me gustó el de la serie animada no sé si a ver no sé si tu gato deja de hacer el toto y y eso así que como mucho escuadrón suicida igual algo de la liga de justicia flash point y cosas así pero eso eso poco a poco es como Marvel poco a poco también colecciono las cosas poco a poco por el hecho de que no el dinero no no hay patadas no hay patadas niñas y niñas esto es yo saludo ya sabéis un like tan grande como valiente y finito suscribiros para más equipo y veces dejadme en la caja de comentarios que os parece que coleccione esto no mira que buena pose harley queen espera no harley queen aparece mejor aquí 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 está aquí está harley queen veis a harley queen ah buen comienzo nada ya dejadme en la caja de comentarios que os parece si habéis leído estos volúmenes no me hagáis spoiler pero bueno me podéis decir que tal os parecieron si fueron buenos o la verdad que dejan que desear yo por el dibujo ya de paso me han convencido una de las cosas a mi que me me importan mucho son los dibujos de de los dibujantes eh hay dibujos por ejemplo en venon que venon me encanta hay dibujantes en venon que no me han gustado y no los he coleccionado porque no me gusta el dibujo directamente así que yo simplemente digo luego el guion pues bueno el guion puede ser mejor puede ser peor pero bueno lo que a mi siempre me llama la atención primero es el dibujo del cómic así que si habéis leído eso y sabéis de la historia pues mira pues me puedes decir pues mira la historia está bien la historia está mal eh hay bajones hay momentos altos te esperas menos cosas más cosas entre comillas y nada pues si queréis ayudar compartís el vídeo como siempre y un poco más que decir chicos eh cargar la campanita para la próxima esto ha sido la tc unboxing la próxima unboxing será con los pies hermano supongo así que nada chicos adiós gatito 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 que decía algo estás ahí como un tonto eso lo he usado para apoyar el móvil gatito qué child un trauma hilא sí glue sí ¡Suscríbete al canal!